¡Hey! ¿Qué onda requinteros? Sean bienvenidos a un vídeo más Hoy les traigo el tutorial de la canción Alta y Delgadita del grupo Los Nietos Esta canción la incluí en mi popurrí de canciones de los nietos Si aún no has checado el vídeo te voy a dejar aquí abajo un link con el popurrí completo Y un link en el minuto donde empieza el requinto Ya que aquí no lo vamos a tocar a velocidad normal También les voy a dejar las tablaturas en mi página web requinteros.com Aquí abajo les voy a dejar el link para la página donde están las tablaturas de esta canción Y también los acordes por si necesitas checarlos, ahí te voy a dejar el link Te recuerdo que primero van los acordes de la canción y luego vamos con el tutorial del requinto Aquí te voy a estar dejando las marcas del tiempo para que vayas directamente a los acordes o al requinto Y antes de comenzar te encargo mucho tu pulgar arriba, que te suscribas, que dejes tu comentario Que vayas a seguirme a mis otras redes sociales, estoy también ahí en Instagram y en Facebook Ahí me encuentras como Requinto Vlogs para que vayas y me sigas También ve a checar los demás videos del canal y pues ya sin más vamos al tutorial Bien, vamos a empezar con los acordes, la tonalidad de la canción es sol mayor El ritmo va a ser dos cuartos Que es de polca o de corrido Y va a ser un ritmo más acelerado tirándole a cierreño La canción está muy muy fácil, únicamente lleva dos acordes Que es sol, la primera Y su quinto grado o su segunda, que es re Con su séptima Bastante fácil El arreglo que lleva al principio de la canción es un fa Fa sostenido Y sol Y así se la va a llevar toda la canción Igual los versos Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Re Mira que hay, es que boca, es que cuerpo Sol Mira que vaya por Re Durante los arreglos del requinto se queda en sol Y se espera a que empiece de nuevo el verso Todos los versos llevan la misma estructura Primera y segunda Y no lleva coro ni nada Es como más estructura de corrido Y pues esos son todos los acordes de la canción Y el ritmo y todo Creo que eso es todo De verdad está muy muy facilito el acompañamiento de esta canción Y pues espero que no batalle nada nada en aprenderlo Y ahora sí vamos al requinto Ahora sí vamos al requinto Como les decía, la canción está en sol mayor Vamos a utilizar la escala de sol mayor Y vamos a empezar con este arreglo Que son los acordes de fa, fa sostenido y sol mayor Después de esto vamos a hacer la melodía con terceras Vamos a empezar aquí en las primeras dos cuerdas Traste tres y dos Después trastes cinco y siete Después trastes cinco y tres Y vamos a hacer la segunda cuerda al aire Y la primera cuerda en el traste tres La segunda figura empezamos en la segunda cuerda Al aire y en el traste uno Después la tercera cuerda en el traste dos Y regresamos a las terceras En las primeras dos cuerdas Traste tres y dos Después Siete y cinco Cinco y tres Tres y dos Uno y cero En la tercera y segunda cuerda Traste cuatro y tres Luego trastes dos y uno Y al aire la tercera y segunda Después vamos a seguir con la escala Va a ser escala pentatónica Cuarta cuerda traste dos Quinta cuerda traste cinco y dos Cuarta cuerda traste cinco Igual en la quinta cuerda cinco y dos Y acabamos en sol En la sexta cuerda traste tres En la quinta cuerda traste dos Uno, cero Y la sexta cuerda en el traste tres Y esa será la última parte Todo el re quinto quedaría Y eso sería más o menos como quedaría Es una canción bastante sencilla Espero les haya servido y les haya gustado Y no hayan batallado nada para aprendérselo ¡Ánimo! Y hasta aquí el tutorial del día de hoy amigos Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado la canción Ya que siempre son tan solicitadas las canciones de los nietos Este grupo tan querido aquí en el canal Que tanto admiramos Y pues que mejor que puedan tocar la canción en sus eventos Un saludo ahí a los compas de bisnietos Al compa Edgar Muy humilde persona el viejo Y pues ya saben Dejen su pulgar arriba Su comentario De que les pareció Así muestran su apoyo por el canal También su suscripción La campanita de notificaciones activada Ya saben Para que les lleguen todos los videos En mi Instagram y en mi Facebook También estoy como Requinto Vlogs También para que vayan ahí a checar Del contenido que se están perdiendo Si no están suscritos ya saben Vayan ahí Pues échense los videos del canal Si ya los vieron Pues veanlos otra vez Y pues nada Cuídense Practiquen bastante Usen cubrebocas Y nos vemos en otro video ¡Hasta otra! ¡No! 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 Gracias.